Hay una ventana abierta en el centro de tu corazón Hay una ventana abierta para ofrecerte su amor Hay una ventana abierta necesitas entrar ya por esa ventana juvenil Hola juventud, es bueno saber que nos esperan para juntos compartir este tiempo Un tiempo que no debes perderte porque aquí te ofrecemos buena compañía Claro que sí, ella es Annie y él es Silva Y juntos abrimos esta ventana, ¡asómate! Silva, si ves lo que me acaba de pasar Tú sabes que de camino para aquí estaba en la parada y toda la gente fumándome arriba Es una desconsideración, yo creo que la que estaba fumando era yo Me pongo en tu lugar porque lamentablemente hay personas que fuman en cualquier lugar a cualquier hora Sin pensar en el que tienen al lado y solo por satisfacer sus necesidades Yo creo que vale la pena reflexionar sobre el tema ahora que se acerca el Día Mundial Sin Fumar Así mismo es, veamos que piensan los jóvenes en la calle ¿Cuándo probaste por primera vez un cigarrillo? Cuando estaba en el servicio militar ¿Por qué lo hiciste? ¿Por embullo o porque sentiste atracción? No sabría decirte porque fue hace tanto tiempo que no me acuerdo Pero fue por embullo, por decirlo ¿Has probado alguna vez un cigarrillo? No, nunca ¿Por qué? Porque no me gusta, es un vicio que te conrompe y te lleva a hacer cosas que realmente no me gusta, no me gusta Porque transmite enfermedades con el tiempo y suceden cosas que no, y te vuelves adicto ¿Alguna vez has llevado un cigarrillo a tus labios? No, nunca ni lo haría por ninguna razón ¿Por qué? Bueno, sobre todo por los efectos dañinos que traen y la adicción Una vez que te pones un cigarrillo a tus labios ya es un control imposible de mantener Hay muchos que como la juventud lo hace porque ve a otras personas y piensan que eso es normal en la población En sí no se le dice desde el punto de vista de la casa, el barrio, que eso es maligno, afecta la salud de la persona Sin embargo hay quienes lo hacen y lo hacen a escondidas Sí, hay muchos muchachos jóvenes que realmente por el embullo, a veces en la salida, cuando están en la tomadera Púmate un cigarro, eso no va a ser nada, eso no hay problema, no te van a ver, no se vas a ver Y así se van embullando y al final caen en ese tipo de droga que al final ellos no saben que es dañino para la salud de ellos Quiero que sepas que el cigarro, además de las hojas de tabaco, contiene sustancias dañinas para la salud Como el arsénico y el amoníaco, que se le agregan para mejorar su sabor Y te digo más, la nicotina del cigarro es una droga que provoca adicción, al igual que la heroína y la cocaína ¿Alguna vez has tenido una pareja que fume? No, nunca, no he tenido la oportunidad ni quiero tampoco Formaría parte de, o sea, ¿tendrías algún problema con tener una pareja que fume? Bueno, creo que nunca elegiría una pareja que fuma ¿Es que efectivamente las mujeres se sientan atraídas por los jóvenes que fuman? Bueno, en sí no, porque hay mujeres también jóvenes que también fuman también Y eso es una cosa que quizás puede ser que ya que es como si fuera una cultura ya que ellos ya se han dedicado a eso Y así se van relacionando, no sé ¿Has intentado dejar de fumar alguna vez? Ha habido veces que sí, que he pasado un buen tiempo sin fumar ¿Por qué? ¿Por qué has decidido dejarlo? No, él fue porque, no sé, en algún momento estaba enfermo con catarros y me sentía mal Entonces ya, o estaba en algún lugar donde no podía fumar muy fluidamente Y estuve así un par de semanas sin fumar No, para nada Sí, sí, claro De profundo matrimonio, ¿quieres casarte conmigo en mi soledad? Su vida si es necesaria por él, dale corazón Se dice que el fumador vive 14 años menos que el no fumador Fíjate que cada cigarrillo consumido te quita 7 minutos de vida Fumar más que un placer es una dependencia Así que no dejes que algo tan pequeño te atrape Informaciones oficiales confirman que el fumador pasivo tiene el mismo riesgo de enfermarse que el fumador activo Por tanto, defiende tu derecho, no permitas que fumen cerca de ti A tu alrededor, ¿cómo has visto que se comporta la situación? Bueno, uno fue bastante irresponsable porque sobre todo lo que es la juventud Practica mucho esta adicción del cigarrillo Y además personas adultas que ya tienen enfermedades, que tienen sus complicaciones Se niegan completamente al abandono de esta adicción ¿Tú cuando fumas, lo haces en lugares abiertos o en lugares cerrados? Siempre hago un lugar abierto, cerrado nunca Ni en mi casa, en mi casa de hecho salgo para afuera Pero vivo en un pasillo interior, salgo para afuera y me pongo a fumar cerca de la cera Para no molestar a la demás gente ¿Puviéramos decir entonces que eres un fumador respetuoso? Bueno, sí, supongo que sí ¿Hay algo que te moleste a ti de los fumadores? Lo que me molesta es que te fuman al lado No sé, yo por eso siempre cada vez que fumo, siempre trato de estar en un lugar apartado A no ser que hay alguien que esté fumando junto conmigo Bueno, supuestamente no le debe molestar tanto el humo Pero siempre evito estar cerca de la gente cuando estoy fumando Porque sé que eso les molesta Porque en el caso, si fuera a mí, a mí también me molesta Estar al lado de una gente que sigue el humo Eso me molesta Por eso yo siempre he estado a estar por al lado ¿Consideras tú que los fumadores jóvenes son fumadores respetuosos? ¿O fuman donde quiera molestando al resto de las personas? Bueno, en ocasiones son respetuosos Pero en ocasiones fuman en cualquier lugar Sea un hospital, sea una terminal, que es un lugar cerrado Incluso dentro de una guagua Depende de cada uno Lo hacen porque el vicio lo tienen así ya Y nunca nadie le ha llamado esa atención De decir, mire, aquí no puede fumar porque hay muchas personas Entonces, a veces las personas no le dicen ese tipo de cosas a las personas Porque tienen temor a una mala contesta Al fumar, te sentirás con dificultades para realizar ejercicios físicos Para correr, para caminar, para subir escaleras y hasta para bailar Sin embargo, si no fumas, tendrás aliento fresco Los dientes cuidados y blancos También la piel y tu ropa con olor agradable Y tendrás más dinero para los paseos ¿Y al bolsillo cómo le va? Ahora mismo, bueno, ahora mismo Antes el cigarro no estaba tan caro como ahora Y no había problema con el cigarro Porque una caja de cigarro te costaba 10 pesos Por eso no había problema Y ahora está más caro, pero hubo momentos que había más escasez de cigarro Y entonces tienen que pagar las caras mucho más caras Pero ahora hay bastante variedad y no hay tantos problemas con el cigarro Tampoco es que yo fume, no es que me fume una caja o dos cajas al día De hecho, dos o tres días con una caja Eso me dura más Los precios están elevados Y por ejemplo, los muchachos, los jóvenes Los padres son los que sufren más esto Para controlar un hábito de eso es muy difícil Y yo, en mi ámbito personal, prefiero lo que es la comida Antes de ese tipo de vicio Porque realmente no me gana nada Ni me hace más hombre, ni me hace mejor Simplemente que te afecta en mucho sentido No, 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 no Hay muchos jóvenes que te están viendo ahora Que son fumadores y otros no lo son ¿Cuál es tu mensaje? Bueno, mi mensaje es Aquellos que no han desencadenado el hábito A lo que es fumar Los aplaudo Por no llevar a cabo este hábito Y les sugiero que nunca comiencen con el mismo Y a aquellos que lo llevan a la práctica Que tomen conciencia Y que piensen en todos los daños que provoca el mismo Tanto para ellos como para los demás Y que llegue un momento que ojalá que lo abandone Muchos de los jóvenes que te están viendo ahora No son fumadores Y otros lo son ¿Cuál es tu mensaje para ambos? Que no fuma El que no sea fumador, que no fuma Más si le molesta el humo Que no fuma Si en algún momento se embulla lo haga Pero los consejos que intenten No es recomendable Mejor no empezar No, es mejor no empezar en ese tipo de vicio Porque realmente Las personas no se dan cuenta Que eso es muy, muy dañino para la salud Hoy no, pero cuando lleve ya 5 o 10 años Los pulmones ya no son iguales Y la salud ya es lo principal Que es lo que hay que cuidar Ahora que se acerca el Día Mundial Sin Fumar Asegúrate de vivir en un ambiente sano Y libre de tabaquismo La mejor salida será siempre No comenzar a fumar Y esto es todo por hoy Nos volveremos a encontrar la próxima semana Con otra propuesta interesante para ti ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.